Bien, nos encontramos acá en el local de la señora Nora Pincai. Bueno, sin duda el recorrido y la promoción que se está haciendo y ahora entendemos por qué muchas personas tienen ya esa cultura, esa devoción de venir hasta acá al patio de comidas. Si usted me ayuda, don Silvio, a ver, vamos a apreciar estas delicias, estos platos exquisitos de nuestra gastronomía. Nos acompaña acá la señora Nora Pincai. Sí, háblenos de los platos que están en estos momentos viendo aquí, ¿no? Este es pollornado. Este es pollornado. ¿Cómo se denomina este plato? ¿Tiene algún nombre? Porque veo que tiene, por ejemplo, ingredientes, tiene aguacate, tiene ensaladita ahí de... Es que ese es el acompañamiento del pollornado, o sea, para que se vea... Así sale adornadito, ¿ah? Sí, así se vea. A continuación tenemos... Este es chanchornado. Chanchornado. Perfecto, así lo piden los clientes. Sí, así, este se vende bastante aquí. El de aquí es biche de camarón. Biche de camarón. Sí. ¿Tiene maní también esto, no? Claro que tiene maní. Tiene maní, tiene aguacate, tiene camarón. Imagínense ustedes, estimados amigos, con estas delicias. Es algo que nos da vitalidad, ¿no? Sí, así es. A recuperar energías. Por eso hacemos el llamado a las personas de afuera, que por favor nos visiten aquí al mercado, porque el mercado inclusive es un patio limpio. Y además nosotros tenemos variedades de comida, no solo esto, también hay muchas cosas más. ¿Qué otros platos usted prepara? Por ejemplo, hacemos camarón apanado, hacemos pescado sudado, o sea, diferentes platos. Diferentes platos. Igual así mismo los compañeros todos tienen diferentes platos. Hablamos de las ventas. ¿A cuántos clientes vienen en promedio por acá? ¿Bastante? ¿A veces poco? ¿Es irregular? Ahí sí. Las ventas no hay. Así hay pocos. Hay personas que no conocen realmente este tipo de platos. Realmente no conocen las personas porque no tenemos un, como quien dice, un, este, sí, publicitarias, algo, por ejemplo, que digan a dónde es el mercado. La gente que nos está viendo, hágale usted la invitación, no solamente en Puerto López, sino a través del internet, de las redes sociales, en todo el mundo nos están viendo. Haga esa invitación entonces. Puerto López, cuando venga a visitar el turismo, venga a ver ballenas, no se olvide de disfrutar entonces de los platos. Sí, hacemos el invitado a todas las personas de afuera porque aquí está el mercado. Aquí está el mercado que todo el tiempo ha permanecido y aquí es la comida, como quien dice, es el diario, la comida y son platos sencillos, pero bueno, por eso también ustedes es para que lo prueben y tengan también el sabor, si está bueno o cómo están preparados. Bien, aquí entonces en el local de la señora Nola Pincai, de nuestro amigo Apolinario, que por acá el hombre también saluda a la gente, que es de Puerto López, que reside en otras partes del mundo, haciendo la invitación a ustedes, con imágenes de don Silvio Homero, informó para ustedes, Tony Kijiji.